Acabas de nacer, todo lo que escuchas es nuevo y algunos ruidos parecen adormecerte. ¿Será que te recuerdan a ese lugar seguro en donde estuviste los últimos nueve meses? Llega Pampers New Baby con exclusivas cintas super flexibles que te abrazan, haciéndote sentir la seguridad y la protección que solías tener. Nuevos Pampers New Baby, lo más cercano al abrazo de mamá en tus primeros meses. Llega Pampers New Baby